Andrés Manuel López Obrador abandonó la tarde de este lunes Palacio Nacional, recinto que fue su residencia durante seis años de su gestión. Dejando atrás el CII, el Palacio Nacional AMLO abordó una camioneta tipo suburban de color blanco para dirigirse a su casa en la delegación Tlalpan, seguido de un papar de automóviles sedán Jetta Blancos en los que viajaba su escolta particular. Previo a su retiro, AMLO comió con los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, el de Chile, Gabriel de Belice, John Briceño de Brasil, Luis Ignacio Lulada Silva de Guatemala, Bernardo Arevalo y de Honduras, Xiomara Castro, de quienes dijo que se despidió agradecido por sus muestras de apoyo de solidaridad con su gobierno como su última acción, aún como presidente, a las 11 de la mañana de este martes 11 de octubre, López Obrador se presentó al recinto de San Lázaro para hacer entrega de la banda presidencial a su sucesora en el Cardo, Claudia Sheinbaum, a quien más tarde habrá también integrado en un acto ceremonial el bastón de mando que fue entregado a él con mucho respeto. Y a unas horas de que estuviera por concluir el acción a la mina de Estados Unidos. La primera vez que se despidió, a la mañana de mi stare, leíri, 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 leíri,